pico puede proseguir don carlos zapata interrupción tras llegada de cortura permítame otra vez aquí está dita la pelota arriba poco yo carmejía remató lo hago no de cortura con de cortura con de cortura señoras y señores pase filtrado por el capitán joker mejía que con un toque 5 20 la humanidad de baranta exactamente en 23 minutos en esta primera parte arriba se va la visita cortura tiene uno abajo el atlético no tiene nada don carlos zapata usted comenta en la señal de wings forma bueno le pedíamos al conjunto de atlético que cuando recuperar a la pelota no progresar a la tocar apenas uno en zonas prohibidas no en zonas de alerta máxima y allí en la salida con la presión del conjunto de cortura era absolutamente prohibido hacerlo recuperación del balón la asistencia maravillosa y la definición de un hombre no que se mueve muy bien en el frente de ataque que incluso retrocede algunos metros para jugar como pibot estamos hablando de johar mejía y el primero era inminente capacidad en el equipo dirigido por giovanni hernández соответcone se va remontando El defensor Herrera del equipo de Cortulua la mete en su propio arco. En 34, en 34 minutos en esta primera parte, con autogol, se empate este partido, Carlos. Uno para Atlético que empata, perdida de local, uno para Cortulua. El juego está empatado, un gol, Carlos Zapata. Sí, allí salió el arquero, pero sin la suficiente determinación para ir en búsqueda de la pelota. Incluso estaba en una zona...